Sentó una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de un... El doctor no supo hasta, el doctor se equivocó con el diagnóstico. Es porque hay muchísimas enfermedades que afectan al pulmón, ¿no? Yo me voy, si Dios quiere que me vaya, me siento contenta de haber vivido lo que viví. A través de la revista TV Notas se dio a conocer que al parecer, Rebeca Jones luchó hasta el final con una bacteria que se estaba comiendo su pulmón. A través de distintos medios de comunicación se dio a conocer que a la madrugada de este 22 de marzo, Rebeca Jones había perdido la vida. Recordemos que en 2017, ella fue diagnosticada con una enfermedad terminal en el ovario en etapa 3B, situación por la cual comenzó con distintos tratamientos, como las quimios. Rebeca Jones, sin duda alguna, en todo su esplendor, siempre fue considerada como una gran mujer, dado que no solamente. Pasó momentos muy difíciles con su enfermedad terminal, sino que al parecer, según la revista TV Notas, tenía una terrible bacteria que aparentemente se comía su pulmón. Esto sucedió a finales del año 2022. La histrionisa habló de esta enfermedad en una entrevista para Ventaneando a finales de diciembre del año pasado, donde compartió algunos detalles del por qué fue hospitalizada de emergencia. Tras varias semanas de ser dada de alta del hospital, Rebeca dio a conocer todo lo que tuvo que vivir en ese momento, ya que al parecer, varios vichitos se le metieron al pulmón y por ende la tuvieron que intubar. En ese momento, con sus propias palabras, Rebeca Jones comentó, Lo que me pasó fue muy fuerte, ingresé con neumonía, tres vichitos agresivos se me metieron al pulmón, los doctores me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron y si hubiera escuchado la palabra intubación, no sé si me hubiera dejado, ellos me salvaron. Las bacterias se habían metido al pulmón, los antibióticos por venas son más efectivos que tomados y me restablecieron rápidamente. Luego de mostrarse muy agradecida por la labor de los médicos al salvar su vida, Jones agregó que tal situación arribó en su cuerpo tras asistir a uno de sus chequeos, situación por la que se comenzó a sentir arduamente cansada a lo largo de las grabaciones de la producción titulada Cabo. Además de esto, ella señaló, Ya llevábamos tres meses yendo y viniendo a Los Cabos, me fui a hacer un chequeo al hospital y yo creo que ahí agarré la bacteria, seguí trabajando y ahí empecé a sentirme muy mal, caminaba y era un cansancio brutal. Después de toda esta odisea, Rebeca dejó claro que no recordó lo sucedido hasta después de siete días. No obstante, ella siempre tuvo la esperanza de regresar a grabar la telenovela, pese a la actitud tan positiva de Rebeca frente a la enfermedad que tenía. Tristemente perdió la vida y el mundo del espectáculo siempre la va a recordar, no solo como una gran actriz, sino como una gran mujer. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.